Chechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechecheche We want the blues, we want the blues, we want the blues, chamo de Oloto 10 Esto es bacanal, primo carnaval, parado y vente que quieren gozar Música con fuego que deben encender, if you like a trigger let me hear you say FIRE 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 FILL FIRE 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 FILL 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 Déjalo para alguien que me hay, déjalo para alguien que me hay, déjalo para quien me hay FILL 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 We're from the blues, we're from the blues, we're from the blues, estamos por los coyes We're from the blues, we're from the blues, estamos por los coyes Venga que lo puedo, no give me la falla, falla Let me see your body, burning with desire Toma lo bueno, you know you do me Shake your mouth up, when you hear this music Uno, dos, shake it, shake it up Uno, dos, shake it, shake it up Uno, dos, shake it up We're from the blues, we're from the blues, estamos por los coyes We're from the blues, we're from the blues, estamos por los coyes ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Is everybody having a good time? ¡Oh, oh, oh! ¡I said! ¡Is everybody having a good time? ¡Ahhh! ¡Baila, baila, baila, hey! We won the blues! We won the blues! ¡Estámonos con los doyes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!